Adore al Señor, vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies, amén Gloria al Señor, adore a Dios esta preciosa noche Te damos gracias Señor, por tu misericordia Señor, por tu bondad Ministra Señor, la vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Señor de tu Espíritu Santo Señor En cada uno de nosotros oh Dios Alabamos tu nombre Señor, te glorificamos oh Dios Extiende tu mano de misericordia Padre Gracias Señor, por todo lo que tú estás haciendo Te adoramos oh Dios A tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies, arde mi corazón Señor, sí Señor, sí Señor A tus pies, entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Aleluya, donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Buscado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Buscado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto Vamos dígaselo Vamos dígaselo Oh, te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Señor Que estar a tus pies Que estar a tus pies Jesús Mi alma te adoramos Señor Mi alma te alaba Señor Vamos iglesia Dele la gloria al Señor esta noche Dele toda la gloria a su Dios esta noche Adóralo 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 Amor 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 Que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero venguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad. A ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero venguar para que crezcas tú. Yo quiero venguar para que crezcas tú. Dele palmas al Señor esta noche. Oh, gracias, Señor, bendícenos. Con tu sangre, Señor, nos has redimido, Señor. Gracias, Señor, por ese amor incomparable. Por ese amor incondicional, Señor, que nos das día con día, Señor. Gracias, Señor, por tener tanta misericordia de nosotros, Señor. Oh, Espíritu de Dios, te alabamos, te exaltamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Rey de Reyes, Señor de los señores. Con tu sangre, nos has redimido. Para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios. Vamos, dice la iglesia. Exaltad al Cordero de gloria. Adorad al Cordero de gloria. Y ven y reina, adorad al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Vamos, vamos, alaba la gloria de Dios esta noche. Gracias, amado Cristo. Gracias, mi Dios, te exaltamos, Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor. Oh, Dios mío, ministra, nos salta a veces los cantos, Señor. Derrame, derrame, si avivamente esa unción, ese poder, Señor. Sobre tu pueblo, Jesús. Oh, poderoso Dios, te alabamos, amado Cristo. Con tu sangre, nos has redimido, para nuestro Dios, de todo linaje. Pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes. Para nuestro Dios, para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra, gloria al Cordero de gloria. Vamos, dice la iglesia. Vamos, dice la iglesia. Vamos, dice la iglesia. Al que vive y reina, adorar al Dios Altísimo, al Eterno Cordero. Cordero de Dios, Cordero de Dios. Dice su palabra que Él fue molido por nuestros pecados, Él llevó nuestros pecados en esa cruz, mi hermano. Él pagó el precio en esa cruz y lo hizo por amor, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que cada uno venga y pueda ser salvo, gracias amado Dios. Bendito tu nombre Jesús. Jesús, inmolado en el Calvario, el monstruoso amor por mí, díselo. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante, muy decisivo. Si Señor, fue por Él o por mi amado, mi amado Padre, quería a mí salvar. Y sangre que me da la paz, y sangre que me purifica, sí Señor. Y sangre que me da la paz, y sangre que me purifica. Y sangre que me purifica, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Vamos, dale palmas al Rey de Reyes, dale la gloria y la honra esta noche iglesia. Oh Espíritu Santo, llénalos, tócanos, redímenos Señor, aleluya. Bendícenos grandemente Señor, bendice Espíritu Santo de Dios. Bendito tu nombre Jesús, bendito tu nombre Jesús. Bendito tu nombre Jesús, despreciado y desechado, el varón del olor. Él sufrió nuestras dolencias, y fue herido, por nuestra rebelión. Bendito tu nombre Jesús, y Jesús, más angustiado y afligidos. A la muerte, no abrió su boca. Bendito tu nombre Jesús, bendito tu nombre Jesús, bendito tu nombre Jesús. Bendito tu nombre Jesús a Dios. Y sangre que me purifica, sí Señor, y sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús, una vez más díselo. Y sangre que me da la paz, y sangre que me purifica, y sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Y sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ayúdame Señor, díselo esta noche iglesia. Quizás ha venido iglesia, sin fuerzas, agotado, cansado, desesperado, pero Dios es tu ayuda. Quizás has querido retroceder, pero esta noche Dios te fortalece. Quizás se han levantado vientos, problemas, dificultades, pero fortalece esta noche con su poder, con su fuerza. Oh, gracias Señor, tú vas a bendecir a tu pueblo. Tú lo vas a levantar con poder, Espíritu Santo de Dios. Ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas, extiéndeme tus manos, abrázame. Vamos, díselo. Y quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos, y decirte que sin ti yo no puedo beber. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas. Ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas, extiéndeme tus manos, abrázame. Ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas, extiéndeme tus manos, abrázame. Vamos, díselo. Vamos, díselo. Y quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos, y decirte que sin ti yo no puedo vivir. Gracias Señor, una gota de tu sangre Señor sobre nosotros. Tú que has venido enfermo esta noche, Dios te va a sanar, yo no sé si tú no crees que esta noche Dios te va a sanar, no importa el dolor, la enfermedad que has traído, el problema, la angustia. Aleluya, esta noche Dios te va a sanar, Dios te va a sanar, no importa el dolor, la angustia. Dios te va a levantar con poder, cuando lo crees que iglesia hay poder, hay unción de Dios, hay poder. Alaba la gloria de Dios esta noche, gracias Señor Una gota de tu sangre sobre mí, Señor Una gota de tu sangre sobre mí, adóralo Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí, díselo Una gota de tu sangre sobre mí, sí Señor Una gota de tu sangre sobre mí, adóralo Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí, vamos díselo Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí, vamos díselo Yo te pido, yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Ya no queremos ser nosotros, Señor Queremos que tú vivas en nosotros, amado Dios Iglesia, deja que Dios amolde tu vida Deja que Dios cambie tu carácter Deja que Dios pere tu batalla No levantes tú tu mano No reclames, deja que Dios pere por ti, amado hermano Porque en Cristo hay victoria, gracias Señor Y ya no quiero vivir más yo Y quiero que tú vivas en mí Tome el control de mi vida Porque sin ti, nada puedo hacer Porque sin ti, nada puedo hacer Una vez más díselo Y ya no quiero vivir más yo Y quiero que tú vivas en mí Y dame el control de mi vida Porque sin ti, nada puedo hacer Porque sin ti, nada puedo hacer Vamos, díselo Y ya no quiero Y ser el mismo Y ya no quiero Y ser el mismo Y ya no quiero Y ser el mismo Y ser el mismo Quiero ser como tú 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 Tener tu carácter Tener tu amor Y ya no quiero Quiero, y ser el mismo, y ya no quiero, y ser el mismo, yo quiero ser como tú, yo quiero ser como tú. Tener tu carácter, tener tu amor, tener tu carácter, tener tu amor, vamos dile, Señor dame de tu eterna paz, ayúdame a esperar Señor, no te desesperes, no te desesperes, deja que Dios pelee en tu batalla, deja que Dios haga las cosas, no querramos ser nosotros hermano, calla, Dios va a pelear por ti, Dios va a abogar tu causa iglesia, y adoramos Señor, aleluya, y adoramos Señor. Y dame de tu eterna paz, dame el don para esperar, ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Vamos díselo, tú eres mi sustento, sí Señor. Díselo, tú eres mi sustento, sí Jesús. Díselo, tú eres mi sustento, sí Jesús, y tú mi creador, y tú mi creador, y la última palabra, la tienes tú. Haz que brote en mí, díselo, tú eres mi sustento, no quiero darme en mi humanidad. Haz que brote en mí, díselo, tú eres mi sustento, sí Señor. Haz que brote en mí, díselo, tú eres mi sustento, no quiero darme en mi humanidad. Cámbianos, oh Dios, déle palmas al Señor, iglesia. Usted esta noche tiene que adorar a su Dios, con todo su corazón, con toda su voz. Usted tiene que agradecerle a Cristo esta noche, todo lo que Él ha hecho en su vida. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, mi alma te alaba Señor, oh bendito tu nombre Señor, Rey de Reyes, Señor de los señores, a ti la gloria y la honra Jesús. Jesús, Jesús, haz mi carácter, y más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, Jesús, haz mi carácter, y más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Jesús, Jesús, haz mi carácter, y más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, Jesús, haz mi carácter, y más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter, y más como el tuyo, yo quiero ser. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Jesús, haz mi carácter, y más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter, y más como el tuyo, yo quiero ser. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios esté en ese lugar, iglesia? El Espíritu de Dios está en ese lugar, para consolarte, para ayudarte. Dile, Espíritu de Dios, muévete en mí, muévete en mí, aleluya, vamos. Dios, aleluya, pidele al Espíritu Santo que se mueve en tu vida, aleluya, Él te va a dar nuevas fuerzas, iglesia. Oh, gracias, Señor, aleluya, bendito es tu nombre. El Espíritu de Dios está en ese lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Díselo, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Una vez más, díselo, el Espíritu de Dios está en este lugar, sí, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, vamos, díselo. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, Dios, Espíritu, muévete en mí, vamos, díselo. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, Dios, Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, gracias, Señor. Siga adorando la gloria de Dios, dale palmas, dile gracias, me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Dale gracias a tu Dios por las bendiciones, dale gracias a Dios por los fracasos, dale gracias a Dios por los fracasos. Aleluya, porque de las cenizas y del polvo Dios te va a levantar, aleluya, gracias, Señor. Dale gracias por lo bueno y por lo malo que está pasando en tu vida en este momento, dale gracias a tu Dios. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi amor. Adoración, vamos, díselo. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada, ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Vamos, díselo, vamos, díselo, iglesia, yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Yo te doy gracias, díselo, gracias, mi Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor, llévame a tu saldo, díselo, al lugar santo, al altar de bronce. Oh, bendito tu nombre, Señor, denle palmas, iglesia, denle palmas a su Dios, bendito su nombre. Aleluya. Señor, llévame a tu saldo, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pásame la noche dupe, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Santísimo, llévame al lugar, santísimo, llévame al lugar, santísimo, por la sangre del Cordero. Pedentor, llévame al lugar, santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar, santísimo, tócame, límpiame, eme aquel, tócame, límpiame, eme aquel. Gracias Señor Jesús Dele fuertes palmas al Espíritu Santo de Dios Señor esta noche Padre Hemos venido a darte toda la gloria Señor Hemos venido a darte toda la honra Espíritu Santo de Dios Porque tú eres merecedor Espíritu Santo, aleluya Poderoso tú eres amado Dios Bendice la vida de tu pueblo Señor Bendice la vida de tu iglesia Señor Gracias Cristo Jesús Mi alma te alaba Señor Vamos iglesia, dele la gloria al Señor esta noche Dele toda la gloria a su Dios esta noche Adórelo juntamente conmigo esta noche Yo quiero más de ti Y habitaré en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día seré Más como tú Y yo quiero más de ti Vamos dice la iglesia Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo lo que soy Señor Todo lo que tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Te entrego mi voluntad Te entrego mi voluntad Jesús Dele palmas al Señor esta noche Oh gracias Señor Bendícenos Con tu sangre Señor Nos has redimido Señor Gracias Señor Por ese amor incomparable Por ese amor incondicional Señor Por ese amor incondicional Señor Para nuestro Dios Para nuestro Dios De todo linaje Pueblo, lengua y nación Nos has redimido Señor Nos has redimido Señor Nos has redimido Señor Nos has redimido Señor Y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaremos Y reinaremos Sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios Amor Vamos dice la iglesia Ven y reina Ven y reina Adorar 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 Gloria a Dios Esta noche Gracias Amado Cristo Gracias mi Dios Ten salto Jesús Bendice a tu pueblo Señor Oh Dios mío Ministra En los santos de estos cantos Señor Derrame ese avivamiento Esa unción Ese poder Señor Sobre tu pueblo Jesús Oh poderoso Dios Te alabamos Amado Cristo Con tu sangre Nos has redimido Para nuestro Dios De todo linaje Pueblo, lengua y nación Nos has hecho reyes Y sacerdotes Y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaremos Sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios Vamos dice la iglesia En los santos de tu paz En los santos de tu paz El Señor Todo el Señor Te alabamos Adorado Adorado Al que vive Ven y reina, adorar al Dios Altísimo, al Eterno, Cordero de Dios. Dice su palabra que el fue molido por nuestros pecados, el llevó nuestros pecados en esa cruz mi hermano, el pagó el precio en esa cruz y lo hizo por amor, porque él no quiere que nadie se pierda, sino que cada uno venga y pueda ser salvo. Gracias amado Dios, bendito tu nombre Jesús. Y volado en el Calvario, el monstruoso amor por mí, díselo. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima él llevó. Y en un momento importante, y en un instante, muy decisivo. Si Señor, fue por él o por mi amado, mi amado Padre, quería a mí salvar. Vamos todos juntos, adóralo. Y sangre que me da la paz Y sangre que me purifica, sí Señor 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 Y sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Vamos a darle palmas al Rey de Reyes Dale la gloria y la honra esta noche iglesia Oh Espíritu Santo llénalos, tócanos Redímenos Señor, aleluya Bendícenos grandemente Señor Bendice Espíritu Santo de Dios Bendito tu nombre Jesús Despreciado y desechado El malo del dolor Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido Por nuestra rebelión Y Jesús Más angustiado y afligido Dios a la muerte No abrió su boca Fue por él o por mi amado Mi amado Padre Quería a mí salvar Adólamo iglesia Y sangre que me da la paz Y sangre que me purifica Ah, 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 sí Señor Y sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Una vez más díselo Y sangre que me quasi Y sangre que me purifica Y sangre que me revive Redime preciosa sangre, la sangre de Jesús, y sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ayúdame Señor, díselo esta noche iglesia. Quizás ha venido iglesia sin fuerza, se ha agotado, cansado, desesperado, pero Dios es tu ayuda. Quizás has querido retroceder, pero esta noche Dios te fortalece. Quizás se han levantado vientos, problemas, dificultades, pero fortalecete esta noche con su poder y con su fuerza. Oh, gracias Señor, tú vas a bendecir a tu pueblo, tú lo vas a levantar con poder, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas, extiéndeme tus manos, abrázame. Vamos, díselo. Y quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos, y decirte que sin ti yo no puedo beber. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas. Ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas. Ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas, extiéndeme tus manos, abrázame. Vamos, díselo. Y quiero llorar como un niño, quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos, y decirte que sin ti yo no puedo beber. Gracias Señor, una gota de tu sangre, Señor, una gota de tu sangre, Señor sobre nosotros. Tú que has venido enfermo esta noche, Dios te va a sanar, no importa el dolor, la enfermedad que has traído, el problema, la angustia. Aleluya, esta noche, Dios te va a sanar, no importa el dolor, la angustia. Aleluya, esta noche, Dios te va a libertar, Dios te va a levantar con poder cuando lo crees, iglesia. Hay poder, hay unción de Dios, hay poder. Alaba la gloria de Dios esta noche, gracias Señor Una gota de tu sangre sobre mí, Señor Una gota de tu sangre sobre mí, adóralo Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí, díselo Una gota de tu sangre sobre mí, sí Señor Una gota de tu sangre sobre mí, adóralo Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí, vamos díselo Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí, vamos díselo Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Ya no queremos ser nosotros, Señor Queremos que tú vivas en nosotros, amado Dios Iglesia, deja que Dios amolde tu vida Deja que Dios cambie tu carácter Deja que Dios pelee tu batalla No levantes tú tu mano No reclames, deja que Dios pelee por ti, amado hermano Porque en Cristo hay victoria, gracias Señor Y ya no quiero vivir más yo Y quiero que tú vivas en mí Tome el control de mi vida Porque sin ti, nada puedo hacer Porque sin ti, nada puedo hacer Una vez más díselo Y ya no quiero vivir más yo Y quiero que tú vivas en mí Y tome el control de mi vida Porque sin ti, nada puedo hacer Porque sin ti, nada puedo hacer Vamos díselo Y ya no quiero ser el mismo 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 Quiero ser como tú 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 Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu amor Tener tu carácter Tener tu carácter Tener tu carácter Vamos dile Señor Dame de tu eterna paz Ayúdame a esperar Señor No te les hiender Ya más allá Canda No te desesperes No te desesperes Deja que Dios pelee en tu batalla Deja que Dios haga las cosas No querramos ser nosotros hermano, calla, Dios va a pelear por ti, Dios va a abogar tu causa iglesia Te adoramos Señor, aleluya, te adoramos Señor Y dame de tu eterna paz, dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más Vamos díselo Tú eres mi sustento, sí Señor Y tú mi creador Y la última palabra la tienes tú Díselo Tú eres mi sustento, sí Jesús Y tú mi creador Y la última palabra la tienes tú Haz que brote en mí, díselo Tu respuesta a Dios No quiero darme en mi humanidad Haz que brote en mí Tu respuesta a Dios No quiero darme en mi humanidad Vamos adóralo Tú eres mi sustento, sí Señor Y tú mi creador Y tú mi creador Y tú mi creador Y la última palabra la tienes tú La tienes tú Vamos a nuestro carácter más como el tuyo Señor Cámbianos oh Dios Dele palmas al Señor iglesia Usted esta noche tiene que adorar a su Dios Con todo su corazón, con toda su voz Usted tiene que agradecerle a Cristo esta noche Todo lo que Él ha hecho en su vida Gracias Señor Gracias Señor Mi alma te alaba Señor Oh bendito tu nombre Señor Rey de reyes Señor de los señores A ti la gloria y la honra Jesús 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 Haz mi carácter Y más como el tuyo Yo quiero ser Jesús Haz mi carácter Díselo Más como el tuyo Más como el tuyo Yo quiero ser Porque en esta vida hay cosas que pasan Que yo no entiendo Porque yo quiero demostrar tu amor A cada instante Hazme hacer tu voluntad díselo y morirá mi viejo hombre, haz mi carácter, más como el tuyo yo quiero ser, vamos díselo, Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo yo quiero ser, Jesús, haz mi carácter, sí, Señor, más como el tuyo yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan, que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor, a cada instante, hazme hacer tu voluntad, y morirá mi viejo hombre, haz mi carácter, más como el tuyo yo quiero ser, haz mi carácter, más como el tuyo yo quiero ser, a ver, cuantos creen que el Espíritu de Dios esté en ese lugar, iglesia, el Espíritu de Dios esté en ese lugar, para consolarte, para ayudarte, dile Espíritu de Dios, muévete en mí, muévete en mí, aleluya, vamos, aleluya, pide al Espíritu Santo que se mueve en tu vida, aleluya, Él te va a dar nuevas fuerzas, iglesia, oh, gracias, Señor, aleluya, bendito es tu nombre, está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, díselo, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, una vez más, díselo, el Espíritu de Dios está en este lugar, sí, Señor, el Espíritu de Dios está en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está en este lugar, muévete en ti, muy, muévete en mí, muévete en mí, aplica mi mente, en mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios espíritu, muévete en mí, vamos, díselo, Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Gracias Señor, siga adorando la gloria de Dios Dale palmas, dile gracias Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación Dale gracias a tu Dios por las bendiciones Dale gracias a Dios por los fracasos Dale gracias a Dios por los fracasos Aleluya porque de las cenizas y del polvo Dios te va a levantar Aleluya, gracias Señor Dale gracias por lo bueno y por lo malo que está pasando en tu vida en este momento Dale gracias a tu Dios Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi adoración Vamos díselo Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo ahí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre Por tu sangre te encuentras Al terreno celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Vamos díselo iglesia Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias Gracias mi Señor Jesús Yo te doy gracias Díselo Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Señor Señor llévame a tu sal Al lugar santo Al lugar santo Al altar de bronce Oh bendito tu nombre Señor Dele palmas iglesia Dele palmas a su Dios Bendito su nombre Aleluya Señor llévame a tu sal Señor llévame a tu sal Al lugar santo Al lugar santo Al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Pásame la noche Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame a tu sal Llévame al lugar santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar santísimo Y llévame al lugar santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Redentor Llévame al lugar santísimo Y llévame al lugar santísimo Tócame, límpiame, heme aquel Y tócame, límpiame, heme aquel Gracias Señor Jesús Dele fuertes palmas al Espíritu Santo de Dios Llévame al lugar santísimo Número economía X� Gracias por ver el video. 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 Porque tú eres merecedor, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias por ver el video. Yo quiero más feliz. Y habitaré tu presencia. Venga para que crezcas tú. Y cada día seré. Más como tú. Y yo quiero más de ti. Vamos, dice lo iglesia. Y habitaré. Tu presencia. Venga. Venga para que crezcas tú. Y cada día seré. Más como tú. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Te entrego. Y cada día seré. Te entrego. Y cada día seré. Todo lo que soy. Todo lo que soy. Y cada día seré. Y cada día seré. Y cada día seré. 강able. Silvino. Y cada día seré. Él también se hace. Un despeñado todo lo que sea. Y cada día seré. Y cada día seré. Con tu sangre nos has redimido Para nuestro Dios de todo linaje Pueblo, lengua y nación Nos has hecho reyes Y sacerdotes para nuestro Dios Y reinaremos sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios Vamos dice la iglesia Exaltad al Cordero de Gloria Adorad al que vive y reina Adorad al Dios Santísimo Padre eterno Cordero de Dios Vamos alaba la gloria de Dios esta noche Gracias amado Cristo Gracias mi Dios Ten salto Jesús Bendice a tu pueblo Señor Dios mío ministra Con nuestra tabeta estos cantos Señor Derrame si avivamiento esa unción Ese poder Señor Sobre tu pueblo Jesús Oh poderoso Dios Te alabamos amado Cristo Con tu sangre nos has redimido Para nuestro Dios de todo linaje Pueblo, lengua y nación Pueblo, lengua y nación Nos has hecho reyes Y sacerdotes para nuestro Dios Y reinaremos sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios Vamos dice la iglesia Gloria al Cordero de Gloria Vamos adorador Al que vive y reina Adorad al Dios Santísimo Al eterno Cordero de Dios Cordero de Dios Dice su palabra que el fue molido por nuestros pecados El llevó nuestros pecados en esa cruz mi hermano Él pagó el precio en esa cruz y lo hizo por amor Porque Él no quiere que nadie se pierda Sino que cada uno venga Y pueda ser salvo gracias amado Dios Bendito tu nombre Jesús Involado en el Calvario Que el monstruoso amor por mí Díselo Todo peso del pecado Sucios pecados Encima Él llevó Vamos silenciado Adóralo Y en un momento importante Y en un instante Muy decisivo Oh si Señor Fue por Él o por mi amado Mi amado Padre Quería a mí salvar Vamos todos juntos adóralo Y sangre que me da la paz Y sangre que me purifica Ah si Señor Y sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús Si Señor Y sangre que me da la paz Y sangre que me purifica Y sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús Vamos dale palmas al Rey de Reyes Dale la gloria y la honra esta noche iglesia Oh Espíritu Santo llénanos Tócanos Redímenos Señor Aleluya Bendicenos Señor Bendicenos Señor Bendicenos Espíritu Santo de Dios Bendito a tu nombre Jesús Despreciado y desechado El malo De dolor Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido Por nuestra rebelión Y Jesús, más angustiado y afligido A la muerte no abrió su boca Fue por él o por mi amado, mi amado Padre Quería a mí salvar Adóralo y le decía Y sangre que me da la paz Y sangre que me purifica Sí, Señor Y sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Una vez más, díselo Y sangre que me da la paz Y sangre que me purifica Y sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Y sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Cuántos alaban la gloria de Dios Ayúdame Señor, díselo esta noche iglesia Quizás ha venido iglesia Sin fuerza Agotado, cansado Desesperado No, pero Dios es tu ayuda Quizás has querido retroceder Pero esta noche Dios te fortalece Quizás se ha levantado Quizás se ha levantado Quizás se ha levantado vientos Problemas, dificultades Quizás se ha levantado Pero fortalece Pero fortalece esta noche Con su poder Con su fuerza Oh, gracias Señor Tú vas a bendecir a tu pueblo Tú lo vas a levantar Con poder Espíritu Santo de Dios Aleluya Ayúdame Señor Ayúdame Señor Se me agotaron la fuerza Extiéndeme tus manos Abrázame Ayúdame Señor Se me agotaron la fuerza Extiéndeme tus manos Abrázame Vamos, díselo Y quiero llorar como un niño Y quiero llorar en tu brazo Y decirte Que sin ti yo no puedo beber Y quiero llorar como un niño Y quiero llorar en tu brazo Y decirte Que sin ti yo no puedo beber Ayúdame Señor Ayúdame Señor Se me agotaron la fuerza Extiéndeme tus manos Abrázame Abrázame Ayúdame Señor Se me agotaron la fuerza Se me agotaron la fuerza Se me agotaron la fuerza Extiéndeme tus manos Abrázame Vamos, díselo Y quiero llorar como un niño Y quiero llorar como un niño Y quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti yo no puedo beber Gracias Señor Una gota de tu sangre Señor No sobre nosotros Una gota de tu sangre sobre mi Señor Una gota de tu sangre sobre mi Adóralo Adóralo Una gota bastará Para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mi Adóralo Una gota de tu sangre sobre mi Adóralo Una gota de tu sangre sobre mi Adóralo Adóralo Una gota bastará Para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Vamos, díselo Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Vamos, díselo Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Ya no queremos ser nosotros, Señor Queremos que tú vivas en nosotros, amado Dios Iglesia, deja que Dios amolde tu vida Deja que Dios cambie tu carácter Deja que Dios pelee tu batalla No levantes tú tu mano No reclames, deja que Dios pelee por ti, amado hermano Porque en Cristo hay victoria Gracias, Señor Y ya no quiero vivir más yo Y quiero que tú vivas en mí Tome el control de mi vida Porque sin ti, nada puedo hacer Porque sin ti, nada puedo hacer Una vez más, díselo Y ya no quiero vivir más yo Y ya no quiero vivir más yo Y tome el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo hacer Porque sin ti Nada puedo hacer Vamos díselo Y ya no quiero Y ser el mismo 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 Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Y ya no quiero Y ser el mismo Y ya no quiero Y ser el mismo Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu carácter Tener tu amor Vamos dile Señor dame de tu eterna paz Ayúdame a esperar Señor No te desviendas Ya más allá Canda No te desesperes No te desesperes Deja que Dios Pelee tu batalla Deja que Dios Haga las cosas No querramos Ser nosotros Hermano Calla Dios va a pelear Por ti Dios va a abogar Tu causa Iglesia Te adoramos Señor Aleluya Te adoramos Señor Y dame de tu eterna paz Dame el don Para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque en mis fuerzas No puedo más Dame de tu eterna paz Dame el don Para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque en mis fuerzas No puedo más Vamos díselo Tú eres mi sustento Si Señor Y tú mi creador Y la última palabra La tienes tú Díselo Díselo Tú eres mi sustento Si Jesús Y tú mi creador Y la última palabra La tienes tú Haz que brote en mí Díselo Tu respuesta Dios No quiero darme En mi humanidad Haz que brote en mí Tu respuesta Dios No quiero darme No quiero darme En mi humanidad Vamos adóralo Tú eres mi sustento Si Señor Y tú mi creador Y la última palabra Y la última palabra La tienes tú La tienes tú San nuestro carácter Más como el tuyo Señor Cambia nuestro Dios Dele palmas al Señor Iglesia Usted esta noche Tiene que adorar a su Dios Con todo su corazón, con toda su voz Usted tiene que agradecerle a Cristo esta noche Todo lo que Él ha hecho en su vida Gracias Señor, mi alma te alaba Señor Oh bendito tu nombre Señor Rey de reyes, Señor de los señores A ti la gloria y la honra Jesús Jesús Haz mi carácter Y más como el tuyo Yo quiero ser Jesús Haz mi carácter Díselo Y más como el tuyo Yo quiero ser Porque en esta vida hay cosas Que pasan Que yo no entiendo Porque yo quiero Demostrar tu amor A cada instante Hazme hacer tu voluntad Díselo Y morir a mi viejo Hombre Haz mi carácter Y más como el tuyo Yo quiero ser Vamos díselo Jesús Jesús Haz mi carácter Y más como el tuyo Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser Porque en esta vida Porque en esta vida hay cosas Porque en esta vida hay cosas que pasan Yo quiero ser Yo quiero ser Haz mi carácter Y más como el tuyo Yo quiero ser ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios Este en este lugar Iglesia? El Espíritu de Dios Este en este lugar Para consolarte Para ayudarte Dile Espíritu de Dios Muévete en mí Muévete en mí Aleluya Vamos Aleluya Pide al Espíritu Santo Que se mueve en tu vida Aleluya Él te va a dar nuevas fuerzas Iglesia Oh, gracias Señor Aleluya Bendito tu nombre El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Díselo Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Una vez más Díselo El Espíritu de Dios Está en este lugar Sí Señor El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Vamos Díselo Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Vamos Díselo Muévete en mí Adólalo Muévete en mí Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Gracias Señor Siga adorando La gloria de Dios Dale palmas Dile gracias Me has tomado En tus brazos Y me has dado salvación Dale gracias a tu Dios Por las bendiciones Dale gracias a Dios Por los fracasos Dale gracias a Dios Por los fracasos Aleluya Porque de las cenizas Y del polvo Dios te va a levantar Aleluya Gracias Señor Dale gracias Por lo bueno Y por lo malo Que está pasando En tu vida En este momento Dale gracias A tu Dios Me has tomado Me has tomado En tus brazos Y me has dado salvación De tu amor Has derramado En mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho Por mí Solo puedo darte ahora Mi adoración Vamos díselo Yo te doy Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Yo te doy Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz Diste tu vida Entregaste todo ahí Vida eterna Regalaste Al morir Por tu sangre Tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar Confiadamente Ante ti Vamos díselo Iglesia Yo te doy Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Yo te doy Gracias Díselo Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Señor 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 llévame a tu sangre Díselo Al lugar santo Al altar de bronce Oh bendito tu nombre Señor 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 llévame a tu sangre Señor llévame a tu sangre Por donde el sacerdote Por donde el sacerdote Tengo hambre y sed de justicia Señor llévame a tu sangre Y sólo encuentro un lugar Y sólo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redento Llévame al lugar Santísimo 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 Por la sangre del Cordero Redentor 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 Llévame al lugar Santísimo 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 Tócame Límpiame Y tócame, límpiame, eme aquel Gracias Señor Jesús Dele fuerte palmas al Espíritu Santo de Dios Señor esta noche Padre Hemos venido a darte toda la gloria Señor Hemos venido a darte toda la honra Espíritu Santo de Dios Porque tú eres merecedor Espíritu Santo, aleluya Poderoso tú eres, amado Dios Bendice la vida de tu pueblo Señor Bendice la vida de tu iglesia Señor Gracias Cristo Jesús Mi alma te alaba Señor Vamos iglesia, dele la gloria al Señor esta noche Dele toda la gloria a su Dios esta noche Adórele juntamente conmigo esta noche Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día seré Más como tú Y yo quiero más de ti Vamos díselo iglesia Y habitar en tu presencia Y habitar en tu presencia Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero me igual Para que crezcas tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero me igual Para que crezcas tú Yo quiero me igual Para que crezcas tú Dele palmas al Señor esta noche Oh gracias Señor Bendícenos Con tu sangre Señor nos has redimido Señor Gracias Señor por ese amor incomparable Por ese amor incondicional Señor Que nos das día con día Señor Gracias Señor por tener tanta misericordia de nosotros Señor Oh Espíritu de Dios te alabamos Te exaltamos Señor Bendecimos tu nombre Rey de Reyes Señor de los señores Con tu sangre nos has redimido Con tu sangre nos has redimido Para nuestro Dios de todo linaje Pueblo lengua y nación Nos has hecho reyes y sacerdotes Para nuestro Dios de todo linaje Y reinaremos Sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios Vamos dice la iglesia ¡Exaltad al Cordero de Gloria! ¡Exaltad al Cordero de Gloria! ¡Exaltad al Cordero de Gloria! Gracias a Dios esta noche Gracias amado Cristo Gracias mi Dios Te exalto Jesús Bendice a tu pueblo Señor Oh Dios mío Ministra en los santa vez de estos cantos Señor Derrame si avivamiento esa unción Ese poder Señor Sobre tu pueblo Jesús Oh poderoso Dios te alabamos Amado Cristo Con tu sangre nos has redimido Para nuestro Dios de todo linaje Pueblo lengua y nación Nos has hecho reyes y sacerdotes Para nuestro Dios de todo linaje Y reinaremos Sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios Vamos dice la iglesia ¡Exaltad al Cordero de Gloria! Amos adorador Vamos adorador Al que vive Y reina Adorador 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 Al Dios Altísimo Padre eterno Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Él hizo en esa cruz Y lo hizo en esa cruz y lo hizo por amor Porque Él no quiere que nadie se pierda Sino que no quiere que nadie se pierda Sino que cada uno Venga Y pueda ser salvo Gracias amado Dios Bendito tu nombre Jesús Y volado en el Calvario Que el monstruoso amor por mí Díselo Todo peso del pecado Sucios pecados Encima Él llevó Vamos silenciador Adorador Y en un momento Importante Y en un instante Muy decisivo Oh sí Señor Fue por Él o por mi amado Mi amado Padre Quería a mí salvar Vamos todos juntos Adorador Y sangre que me da la paz Y sangre que me purifica Ah sí Señor Y sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús Sí Señor Sí Señor Y sangre que me da la paz Y sangre que me purifica Y sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Vamos dale palmas Vamos a darle palmas Vamos a darle palmas al Rey de Reyes Dale la gloria y la honra esta noche iglesia Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Llénalos Tocanos Redímenos Señor Aleluya Bendíselo grandemente Señor Bendice Espíritu Santo de Dios Bendita tu nombre Jesús Bendita tu nombre Jesús Bendito tu nombre Jesús Despreciado y desechado Despreciado y desechado Despreciado y desechado El baro del dolor Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido por nuestra rebelión Y Jesús, más angustiado y abrigido Dios, a la muerte, no abrió su boca Fue por él o por mi amado, mi amado Padre Quería a mí salvar Adora a mi iglesia Y sangre que me da la paz Y sangre que me purifica Sí, Señor Y sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Una vez más, díselo Y sangre que me da la paz Y sangre que me purifica Y sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Y sangre que me redime Pedime Preciosa sangre La sangre de Jesús ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ayúdame Señor Díselo esta noche iglesia Quizás ha venido iglesia Sin fuerza Sin fuerza, agotado, cansado Desesperado Pero Dios es tu ayuda Quizás has querido retroceder Pero esta noche Pero esta noche Dios te fortalece Quizás se han levantado vientos Problemas, dificultades Pero fortalécete esta noche Con su poder Con su fuerza Oh, gracias Señor Tú vas a bendecir a tu pueblo Tú lo vas a levantar con poder Espíritu Santo de Dios Aleluya Ayúdame Señor Se me agotaron la fuerza Estiéndeme en tus manos Abrázame Ayúdame Señor Se me agotaron la fuerza Estiéndeme en tus manos Abrázame Vamos, díselo Y quiero llorar como un niño Y quiero llorar en tu brazo Y decirte Que sin ti yo no puedo beber Y quiero llorar como un niño Y quiero llorar en tu brazo Y decirte Que sin ti yo no puedo beber Ayúdame Señor Ayúdame Señor Se me agotaron la fuerza Estiéndeme en tus manos Abrázame Abrázame Ayúdame Señor Se me agotaron la fuerza Se me agotaron la fuerza Estiéndeme en tus manos Abrázame Vamos, díselo Y quiero llorar como un niño Y quiero llorar como un niño Y quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti yo no puedo beber Gracias Señor Una gota de tu sangre Gracias Señor Una gota de tu sangre sobre mí Adóralo Una gota de tu sangre sobre mí Díselo Una gota de tu sangre sobre mí Adóralo Una gota de tu sangre sobre mí Vamos, díselo Vamos, díselo Vamos, díselo Vamos, díselo Yo te pido Que me lleves Que me lleves Junto a ti Que me lleves Porque hoy Quiero cambiar Este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Vamos, díselo Yo te pido Yo te pido Que me lleves Junto a ti Yo te pido Yo te pido Que me lleves Junto a ti Porque hoy Quiero cambiar Este duro corazón Una gota De tu sangre sobre mí Ya no queremos ser nosotros Señor Queremos que tú vivas en nosotros Amado Dios Iglesia Deja que Dios amolde tu vida Deja que Dios cambie tu carácter Deja que Dios pere tu batalla No levantes tú tu mano No reclames Deja que Dios pere por ti Amado hermano Porque en Cristo hay victoria Gracias Señor Y ya no quiero vivir más yo Y ya no quiero vivir más yo Y quiero que tú vivas en mí Tome el control de mi vida Porque sin ti Porque sin ti Nada puedo hacer Porque sin ti Nada puedo hacer Porque sin ti Una vez más díselo Porque sin ti Nada puedo hacer Porque sin ti Nada puedo hacer Porque sin ti Porque sin ti Y ya no quiero Y ser el mismo Y ya no quiero Y ser el mismo Quiero ser como tú Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Y ya no quiero 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 Tener tu carácter, tener tu amor Tener tu carácter, tener tu amor Vamos dile, Señor dame de tu eterna paz, ayúdame a esperar Señor No te desesperes, no te desesperes Deja que Dios pelee en tu batalla, deja que Dios haga las cosas No querramos ser nosotros hermano, calla Dios va a pelear por ti, Dios va a abogar tu causa, iglesia Te adoramos Señor, aleluya Te adoramos Señor Y dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más Vamos díselo Tú eres mi sustento, sí Señor Y tú mi creador Y tú mi creador Y la última palabra La tienes tú Díselo Tú eres mi sustento, sí Jesús Tú eres mi sustento, sí Jesús Y tú mi creador Y tú mi creador Y tú mi creador Y tú mi creador Y la última palabra La tienes tú Haz que brote en mí Díselo Tú respeto a Dios No quiero darme en mi humanidad Haz que brote en mí Tú respeto a Dios No quiero darme en mi humanidad No quiero darme en mi humanidad Vamos adóralo Tú eres mi sustento, sí Señor Y tú eres mi sustento, sí Señor Y tú mi creador Y tú mi creador Y tú mi creador Y la última palabra La tienes tú La tienes tú La tienes tú La tienes tú San nuestro carácter más como el tuyo Señor Cámbianos oh Dios, denle palmas al Señor iglesia Usted esta noche tiene que adorar a su Dios Con todo su corazón, con toda su voz Usted tiene que agradecerle a Cristo esta noche Todo lo que Él ha hecho en su vida Gracias Señor, mi alma te alaba Señor Oh bendito tu nombre Señor Rey de reyes, Señor de los señores A ti la gloria y la honra, Jesús Jesús, haz mi carácter Y más como el tuyo, yo quiero ser Jesús, haz mi carácter, díselo Más como el tuyo, yo quiero ser Porque en esta vida hay cosas que pasan Que yo no entiendo Porque yo quiero demostrar tu amor A cada instante Hazme hacer tu voluntad, díselo Y morir a mi viejo hombre Haz mi carácter, más como el tuyo Yo quiero ser, vamos, díselo Jesús, haz mi carácter Más como el tuyo, yo quiero ser Jesús, haz mi carácter, sí Señor Más como el tuyo, yo quiero ser Porque en esta vida hay cosas que pasan Que yo no entiendo Porque yo quiero demostrar tu amor A cada instante Hazme hacer tu voluntad Y morir a mi viejo hombre Haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser Haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios Este en este lugar, iglesia? El Espíritu de Dios Este en este lugar Para consolarte Para ayudarte Dile Espíritu de Dios Muévete en mí Muévete en mí, aleluya Vamos Aleluya Pidele al Espíritu Santo Que se mueve en tu vida Aleluya Él te va a dar nuevas fuerzas, iglesia Oh, gracias Señor Aleluya Bendito es tu nombre El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Díselo Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Vamos, díselo Adóralo Adóralo Muévete en mí Dile gracias Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Dale gracias a tu Dios Por las bendiciones Dale gracias a Dios Por los fracasos Dale gracias a Dios Por los fracasos Aleluya Porque de las cenizas Y del polvo Dios te va a levantar Dios te va a levantar Aleluya Gracias Señor Dale gracias por lo bueno Y por lo malo Que está pasando en tu vida En este momento Dale gracias a tu Dios Me has tomado en tu brazo Y me has dado salvación De tu amor has derramado En mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi adoración Vamos, díselo Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo ahí Vida eterna Regalaste Al morir Por tu sangre Te he encontrado Al terreno celestial Puedo entrar Confiadamente Ante ti Vamos, díselo Iglesia Yo te doy gracias Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Yo te doy gracias Díselo Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Señor Señor llévame a tu sangre Díselo Al lugar santo Al altar de bronce Oh bendito tu nombre Señor Dele palmas Dele palmas iglesia Dele palmas a su Dios Bendito su nombre Aleluya Señor llévame a tu sangre Al lugar santo Al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Pásame la noche Dime por donde el sacerdote Canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redento Llévame al lugar Santísimo Y tócame Límpiame Límpiame Llémpiame Llémpiame Llévame Díselo Llévame Al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redento Llévame Al lugar Santísimo Tócame, límpiame, heme aquel Y tócame, límpiame, heme aquel Gracias Señor Jesús Dele fuertes palmas al Espíritu Santo de Dios